Bueno, pues vamos a intentar ver un murciélago de la selva de Guatemala, de esta selva secundaria, porque nos estamos acercando allá ya, y fijaros los murciélagos, ahí los tenemos. Sabemos que por la noche se atrán a comer, y fijaros qué maravilla, ahí los tenemos. Esta pequeñita colonia, porque hay colonias de millones. En este caso tenemos unos murciélagos maravillosos. Eso es. Fijaros las cuevecitas, los lugares donde se mete. Bueno, pues nada, una experiencia para el turista, pues fíjate que lo teníamos aquí a través de carretera, muchas veces vamos a ver yacimientos, pero seguramente una de las cosas más bellas que podemos encontrar aquí a su naturaleza y su fauna. Bueno, pues sigamos el camino hacia Yasha.